En las calles tristes andaré y cada amanecer me verán volver Tú estás ausente y poco a poco muero yo Porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de este triste palacer Mi corazón Tú estás bien Vamos, 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 no pasa nada Llegamos Llegamos, llegamos Río Lagartos por fin No pasa nada, no pasa nada, que hable Total, hoy tengo acompañantes Que vayan conociendo el lugar El centro de salud de Río Lagartos, bien Es nuevo Posada los mares, siete mares, siete mares No, pues las casitas están bonitas Ah, chale Puro Puro morrito Esa parte lo voy a tener que cortar porque YouTube no permite No permite que salgan morros en los videos No, pues sí Serpiente, cam Serpiente, cam No, pues está bien padre No, pues está bien padre Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Pues ya llegamos compañeros Río Lagartos Llegamos amigos Un nuevo video Un nuevo video más Solo que ahora estamos visitando La localidad o la zona pesquera de Río Lagartos Este también es uno de los 106 Cuenta con uno de los 106 municipios de Yucatán Ahí están mis acompañantes de lejitos Están bien tapaditos Nos quieren mostrar Vamos a ver si se alcanza a ver El agüita transparente Hay pequeños peces Queríamos ver si nos encontrábamos con un pequeño lagartijo En esta zona Supongo que no se puede bañar Se ve algo profundo Ahí los pecesitos se alcanzan a ver Ahí las casas que pasamos Estamos muy cerca de una zona salinera Que se conoce como las coloradas Que pues como su nombre lo indica Es una zona que las aguas alcanzan a tener ciertos colores Como el amarillo, el rosado, el naranja Y pues vean estas pequeñas tomas Sean ustedes bienvenidos a Río Lagartos Todo... Te hoopas... Tu épais formidable a ver... Trabajo de las aguas a co". ¿Veas adversias aproximadamente? Tenemos un gran pegado en frío, las aguas a cofras 4 Se ha gustado más ó 1700 No hay que aprovechas que pagun��os Pisces la piedad物 en el turco, la Solutions a la Piésa No hay que aprovechas debas para que se la habitan Ah, si estas maderitas no se sienten muy confiables que digamos, siento que doy unos tres pasos más, se rompen las maderitas y pum, para abajo. No, pues si esta bonito, si esta bonito, pues nosotros ya pasamos, vamos a ver si se ven los peces, no se si se alcancen a ver los pececitos. No, esos kiwis, luego a Mario le pone cosas, le pone peligroso la situación con los kiwis. Gracias. 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 Gracias.